Gracias mami. Papi, si me tienes la platica o que? Imagina todo lo que puedes hacer con lo que te quitan. Denuncia. Hasta la más pequeña extorsión acaba con tu tranquilidad y la de tu familia. El 92% de los casos denunciados se resuelven. Comunícate con las líneas gratuitas 165 y 147. Ministerio de Defensa Nacional.